Eric Prince ha dado una entrevista al psicólogo venezolano Norbe Antonio Marín Gil. Y lo que vamos a hacer en este vídeo, puesto que estás en un canal de psicología, es analizar precisamente esa entrevista, que ha durado unos 12 minutitos, pero sí que te daré mi visión, porque, en fin, me resulta curioso que Eric Prince se haya entrevistado por un psicólogo, un psicólogo muy conocido, tiene más de un millón, un millón y medio de seguidores, brutal. Y a ver cómo es el diálogo entre Eric Prince y este psicólogo. Tengo muchísima curiosidad. ¿Tú la tienes? Si es que sí, entonces, quédate conmigo, porque seguro que vamos a extraer bastante conclusiones. La fecha para la que podría realizarse una intervención. ¿Cuál va a ser el modelo de intervención? Va a dar un modelo, un ejemplo, que siguió Estados Unidos en pasado. ¿Por qué Eric Prince tiene esa motivación en Venezuela? Y cuarto, ¿por qué es tan importante que el pueblo venezolano siga manifiestiándose y siga mostrando visiblemente estar en las condiciones de poder secundar una posible intervención en el supuesto de que tenga lugar? Y ojo con esta fecha de la intervención que nos la da, nos la da, aproximada Eric Prince, y que no va a ser muy pronto, pero no lo va a ser porque tienen que suceder unas cuantas cosas. Y él nos lo va a desvelar. Así que, si quieres saber todo esto, tenemos un programa interesantísimo. Venga, vamos con el vídeo. Así es, aquí tenemos la entrevista, la vamos a hacer correr y paramos, como es habitual en mi canal, en los puntos donde merece hacer una reflexión. Mucho se habla hoy de Eric Prince. Los venezolanos se preguntan continuamente quién es Eric Prince. Algunos tratan de sacar documentales sobre su persona, sobre quién es la persona detrás de toda una estructura, de estrategias y de movimientos que ciertamente ha motivado a muchos venezolanos. Y yo quiero comenzar haciendo una pregunta que tal vez mucho se hace. ¿Quién es Eric Prince? Este Eric Prince, antes de que diga cualquier cosa, tiene la traducción en... Este hombre, me encanta la expresión que tiene, lo relajado que está... Parece el personaje de una película. Es que parece salido de una película. Parece un Jean-Claude Van Damme, ¿no? Así. Un... Steven Seagal, ¿no? Steven Seagal, sí. Más o menos, ¿no? Vamos a escucharle. I'm just another American that's been watching what's going on in the Western Hemisphere. Now that the Maduro regime has stolen not one, not two, but three elections. I'm an American that applauds the bravery of Maria Carina Machado and Edmundo González. Básicamente, está diciendo que ha nacido en la parte occidental del globo terráqueo, ¿no? Y que después de haber visto que no una, sino dos, tres veces Nicolás Maduro ha robado las elecciones, se siente realmente, siente mucha admiración por el coraje de Maria Carina Machado y Edmundo González. Aprecia, valora mucho, ¿no? Que haya conseguido en Mundo González ganar las elecciones y que esto pueda ser inspirador para el resto de venezolanos para recuperar la libertad. Para mis primeros días crecí en el oeste de Michigan, una zona muy industrial. Y lo que hizo grande a Estados Unidos fue la propiedad privada. Derechos individuales, Estado de Derecho. Los elementos básicos del capitalismo de libre mercado. Cuando veo lo que pasó en Argentina, al final de la Segunda Guerra Mundial, Argentina tuvo un mayor nivel de vida per cápita que es Suiza. Pero el socialismo rastrero peronista arruinó ese país. Castigando los niveles de inflación hizo mucha gente de clase media fuera muy pobre. Finalmente, después de que ambos partidos políticos fueran tan inútiles, Milley comienza su propio partido político. Él está llevando ese país por el camino de la libertad y la prosperidad lejos del socialismo. El Salvador, después de la inspiración comunista, que patrocinó la guerra civil en los años 80, el farabundo Martín para la liberación nacional, fueron derrotados. Muchos de esos guerrilleros marxistas se convirtieron en la MS-13. Y difundieron un caos masivo. El pandillerismo a El Salvador en las urnas de votación, el pueblo resolvió porque Bukele vino y dijo vamos a acabar con este pandillerismo y detener el problema de seguridad. Y así fue. El Salvador ahora está escalando su camino de regreso a la libertad porque hay un estado de derecho. Tristemente, el pueblo de Venezuela en los años 90 escuchó la mentira del chavismo y votaron para que entrara dañando y arruinando muchas partes de la economía, nacionalización de bancos comerciales, fabricación de industrias, todo tipo de problemas. Y el pueblo ha intentado votar tres veces para deshacerse de la amenaza socialista. Y ahora, esta tercera vez, 2 a 1, 70% de la oposición recibió en votos todavía ignorado por el cártel de pandilleros que dirigen en Caracas. Así que espero que el pueblo venezolano saque coraje y se preparen para empujar y hacer que el régimen sienta la voluntad del pueblo. El hecho es que el cártel de pandilleros es bastante auto-identificado. Ya tienes una recompensa de 15 millones de dólares por Maduro. No es muy común que Estados Unidos tenga para acusar a un jefe de estado a menos que sea realmente obvio. Lo mismo para Diosdado Cabello, 10 millones. Estoy seguro que hay muchos otros. Así que, claramente, la clase dominante en Venezuela tiene un problema criminal. Esto es lo que dice en la primera parte Eric Prince. Un discurso bastante ideológico, ¿no? Muy centrado en la línea de lo Milley. Milley ha tenido esa retórica durante mucho tiempo y utilizando ejemplos de lo que ha pasado en Argentina. Está pasando en Argentina. Ha pasado en El Salvador. Y Venezuela podría ser el tercer país de liberación. Yo creo que se está tratando de, en este mundo que se está polarizando cada vez más, de concentrar dentro del, ya que no se pueden hacer negocios más con, de momento, con la otra parte del mundo, ¿no? Con Rusia y, por ende, con China. Y se está creando un polo opuesto. Yo creo que se está tratando de hacer un polo geoestratégico que es toda Iberoamérica y toda América alrededor de Estados Unidos. Y ha llegado el momento en el que Estados Unidos va a apoyar a que haya una serie de gobiernos que sean más parecidos, ¿no? A su cultura, su manera de entender la política, a su alrededor y más cercanos a Estados Unidos, porque, en fin, ya no puede externalizar la producción a China como había hecho, como hizo en su momento Apple, ¿no? No. Todas esas cuestiones ya están perdidas, ¿no? Hay que concentrar los esfuerzos en alianzas entre países que viven cerca, que están cerca, que están ubicados cerca entre sí, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice el psicólogo. Aprovecho la oportunidad porque hace algunos días usted sugirió al gobierno de Biden elevar la recompensa de 15 millones a 100 millones de dólares. Sí, sí, sí. Y el senador Scott, entiendo que se ha introducido una billa en Congreso. Sí, así dice. Y el senador Rick Scott presentó el proyecto en el Congreso para exactamente hacer eso, para aumentar esas recompensas y usando muchos de los fondos congelados del régimen para recompensar al pueblo venezolano quien sea el que hace y restaure la democracia real en Venezuela. La última vez que sucedió algo así fue en 1989 en Panamá. Manuel Noriega, acusado de tráfico de droga, y empezó a jugar arrestando injustamente a estadounidenses y ya sabes lo que pasó a él. Capturado, encarcelado, murió en prisión y todos los pandilleros a su alrededor. Esto tiene un proceso. El apoyo que ha recibido esa propuesta de elevar a 100 millones de dólares por parte de Rick Scott, Marcos Rubio y grupos bipartidistas ha sido muy importante. Ahora, de ser aprobado por el Congreso, ¿cree usted que verdaderamente el presidente Biden vaya a considerar y aprobar finalmente esta ley? Yo creo que va a ser difícil que digan no a esa ley. Hay tres dictaduras. Estamos con Cuba con 64 años que se ha mantenido. Tenemos a Nicaragua y luego tenemos a Venezuela. ¿Qué le llevó a prestarle tanta atención e interés a Eric Prins el caso Venezuela? ¿Por qué tiene interés hasta el momento por el caso Venezuela? Porque en realidad tuvieron una elección, tenían una campaña y claramente la oposición ganó y sin embargo fue ignorada. De nuevo. Y es lo que muchos se preguntan porque recientemente se ha venido hablando y se ha hecho tendencia a los mensajes de Eric Prins en Venezuela diciendo ya casi Venezuela, ya vamos a resolver el problema Venezuela. Pero lógicamente muchos se preguntan de qué manera lo va a hacer Eric Prins. Y aquí viene bajo qué fundamento legal se puede salir de una dictadura como la que hay en este momento en Venezuela que es prácticamente el crimen transnacional la que impera dentro de un país. Ah, bueno. La forma en la que Estados Unidos funciona con el proceso parlamentario es para la Casa Blanca. Aprovea el Senado convertido en ley. Se convierte en ley en el país. Puede ser. Ciertamente aprobado en el Congreso hasta la mañana del 20 de enero de 2025. Así que eso es posible. Puedo verlo ciertamente como un como un asunto delegado que Biden querría cerrar para llevar justicia a Venezuela para no dejar que el cárter de droga socialista continúe en el gobierno. Y otra vez. Una vez que se convierte en una ley entonces yo recibiré la recompensa lo cual sugerí que subieran a 100 millones de dólares. Igual sería una ley de país y disponible para cualquiera de los militares venezolanos u otros patriotas venezolanos que quieran alzarse. Y entregar al señor Maduro cabello y el resto de ellos esposados. Eso es una victoria para Venezuela. Hemos visto respuestas de los distintos militares internos. Usted mismo ha dicho públicamente en una entrevista que hay militares activos que se han comunicado con usted. ¿Usted sí cree que la Fuerza Armada que los militares dentro de Venezuela respondan positivamente a una salida en Venezuela? Mira, el hecho, al menos el 70% de las personas votaron para una libertad y el Estado de Derecho. Creo que al menos el 70% en las filas de los militares también. Mira, las personas que están más cerca del trono, que están más cerca del robo y la corrupción, por supuesto que no quieren eso. Pero es suficiente patriota venezolanos en cargos militares que creo que ellos toman la decisión correcta. No se necesitaría mucho para hacerlo y cambiando la recompensa un número mayor y también agregaré que el gobierno de Estados Unidos paga esa recompensa y son libres de impuestos. El otro planteamiento los venezolanos están viendo algunos miran de soslayo lo que está ocurriendo con ya casi Venezuela. Toda la promoción de propaganda que se le ha hecho. Hay personas que dicen que esto es una estafa, que esto lo que se está ocurriendo en este momento es un engaño a los venezolanos. Algunos se mantienen totalmente indiferentes a esto. ¿Qué le puede decir Eric Prince a las personas que consideran que esto que está promoviéndose realmente es para generar un cambio serio en Venezuela? Tengo cosas mucho mejores que hacer que intentar cometer fraude con el pueblo venezolano especialmente cuando su gobierno el cártel en Carajas ha cometido un fraude masivo contra ellos por tercera vez. Solo que estoy aquí para dar voz a los patriotas venezolanos que realmente quieren recuperar el país y espero que a suficientes patriotas venezolanos se levanten y se unan a nosotros en este esfuerzo. Incluyendo el mismo Nicolás Maduro han tratado de decir que ellos están preparados y que su ejército está tan bien preparado que podría responder a cualquier amenaza. ¿Cree usted que realmente el régimen de Nicolás Maduro cuenta con un ejército bien preparado sofisticado para responder a cualquier tipo de respuesta externa? No hay nada tan poderoso como una idea cuyo momento ha llegado y la libertad es esa idea para Venezuela. Terminar esta entrevista aérea agradeciéndose agradeciéndote por supuesto por haber participado haber estado el día de hoy qué mensaje le envía a los venezolanos que en este momento están escuchando que en este momento no solamente dentro de Venezuela más de 9 millones de venezolanos fuera del país qué mensaje le envías a cada uno de ellos en un momento tan complejo tan marcado por esperanzas por motivaciones algunos con miedos pero qué mensaje en este momento para ellos la libertad venezolana literalmente está en sus manos no voy a ganarlo ni es mi lucha es la lucha de ustedes salieron a votar tenían un conjunto valiente de candidatos María Corina Machado y El Mundo González participaron arriesgaron sus vidas haciendo campaña soportando con el abuso del régimen necesitan apoyar ampliamente a su oposición solo estoy aquí para compartir ideas y tal vez ser un motor de cambio pero en última instancia los venezolanos son quienes tienen que actuar y gracias a todos los que se conectaron el día de hoy con nosotros muchas bendiciones bueno y esto es lo que tenemos de lo que dice Eric Prince hay una pequeña incongruencia con todo esto él dice que está a favor de la libertad después de dar un inicio bastante ideológico abocando a a Milley inspirándose en Milley en Bukele es decir sabemos que apoya a Trump es decir que él está políticamente orientado a que todo aquello que haga esté de acuerdo con los valores y principios conservadores bien fabuloso por tanto entiendo yo que todo lo que haga en pro de la libertad que bueno la libertad podría entenderse como un principio conservador mientras no mientras la idea conservadora no empiece a ser un riesgo para la libertad y en algunos países lo ha sido vale es decir es tan nefasto para la libertad el progresismo ideológico que el conservadurismo ideológico bien pero la incongruencia que le encuentro es que él dispone de un ejército puede capturar a Maduro ha dejado claro que a Maduro lo quiere en una cárcel no lo quiere abatir bien pero que a la vez dice que esta es una lucha para los venezolanos que tienen que librar a los venezolanos necesitan apoyo del pueblo venezolano que es lo que yo intuyo con esto que podría verse como una incongruencia pero en el fondo no lo es y es que en la medida en la que ve que los venezolanos son capaces de mantener en el tiempo esa tensión a través de manifestaciones a través de por ejemplo la que está convocada para el día 28 pues entonces él va a tener seguridad de que dispone del apoyo no es solo el apoyo financiero también es el apoyo logístico y moral para que sus tropas pueden capturar a Maduro y en todo caso también da una fecha no antes del 25 de enero que es cuando entiendo que se instaure el nuevo gobierno que es cuando entiendo que va a tomar posesión el nuevo presidente de Estados Unidos o ahí no lo he entendido bien o es cuando el senado podía aprobarlo después de estar el nuevo el nuevo presidente de Estados Unidos instalado en fin hay tres lecturas muy grandes de lo que podemos extraer de esta entrevista a Eric Prince primero no habrá movimientos antes del 25 de enero quiero decir que esto va a durar un tiempo lo sabíamos pero también porque necesitamos necesita Venezuela generar el contexto jurídico internacional para asumir que Nicolás Maduro está usurpando las funciones que corresponden a otro mandatario que ha sido elegido que ha ganado las elecciones y que sin embargo no le ha permitido tomar el mando jurar como presidente por tanto está usurpando sus funciones y lo está haciendo sin presentar demostración de haber ganado las elecciones eso generaría el contexto jurídico internacional que podría habilitar precisamente a una intervención pero en todo caso Eric Prince habla del 25 de enero que es fecha posterior a la toma de posesión del presidente de Estados Unidos y fecha en la que podría aprobarse en el senado ese incremento de la talla sobre la cabeza la captura mejor dicho de Nicolás Maduro Diosdado Cabello y alguno más después podemos extraer el contenido ideológico que tiene que ver con que él sí está en pro de la libertad pero de un tipo de libertad libertad conservadora y tercero lo que podemos extraer también es el hecho de que el pueblo venezolano necesita seguir manifestándose seguir mostrando su disposición a querer acompañar una posible entrada en Venezuela de una fuerza externa que trate de capturar a Nicolás Maduro y también nos da una importante información sobre el modelo que se va a seguir que es un modelo de extracción como le pasó a Manuel Noriega para el que un comando de Estados Unidos en 1989 entró en Panamá le capturó y le llevó a prisión ese es el modelo que se va a seguir que es un elemento importante en fin tenemos todos estos ingredientes en la mesa te parece poco yo creo que la entrevista ha sido bastante esclarecedora en estos cuatro elementos me gustaría saber si tú encuentras alguna lectura más y si te gustaría que así fuera si te gustaría que fuera antes si crees que va a poder ser antes en fin si no estás de acuerdo con la palabra de Eric Prince ¿por qué? en fin si no estás de acuerdo con mi lectura mi interpretación ¿por qué? te espero en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a me gusta compártelo suscríbete activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo ma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!